Vine a recoger algunas cosas que tengo aquí en la oficina. ¿Sí? Pues yo estoy hablando de negocios con Eugenia y con el licenciado Arismendi. ¿Ahora le llamas licenciado Arismendi en vez de mi amor? Pero si ya todos sabemos que entre ustedes... ¡Ya, ya, ya! ¿Te callas o te callo? Tomé la iniciativa de llamar a un doctor que me recomendaron para que te ayude a recuperar la memoria. No, no, no. La que tiene mala memoria eres tú. Si yo te acabo de decir que te vayas y ya se te olvidó... Ya, 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 ya. Ya. Basta. Esto de la silla de veras que está re mal. Pero los lentes de contacto... ¡Eso está peor! No, no, mamá. Ya tengo los ojos todos colorados. Este no me me lastima a la mujer. Me les quito un ratito porque de veras ya no aguanto nada. Si voy a tener un ojo claro como mi mamá, cara. Ni me iba a importar ser tan chavis. Siempre los pobres estorbamos. Tenemos muchas ganas de saludar a la mamá de Soledad. Claro que sí, ahora mismo le aviso. Pero pasen a la sala, por favor, mientras subo a decirle a la señora. Señora, allá abajo está la señora Amparo. Dios mío, tú no eres mi señora Isadora. No, claro que no. Soy Soledad. Ni modo, ¿qué me descubriste ya que...? ¿Me pueden decir qué hace toda esa gente en la sala?